¡Bienvenidos a la isla de la fantasía! Un lugar donde todo es posible. Yo soy el señor Rourke, embajador de sus deseos más profundos. Se los prometo, no los decepcionaré. El señor Rourke diseña fantasías específicas para cada huésped. Yo quería ver acción. Nosotros lo queremos todo. Cambiar el momento del que más me arrepiento. Vengarme de quien me molestaba de niña. Vamos a divertirnos. Ay, no puede ser. Tengo recuerdos de cinco años que ayer todavía no tenía. La isla los quiera todos juntos. La isla no es lo que ustedes creen. Los trajeron para ser parte de otra cosa.